Donde tenemos información de Juanes, donde obviamente estábamos ahí, pues, pensando qué sucedió con Juanes. ¿Por qué me lo dan acusando de ladrón? Pero Maguicha nos tiene todos los detalles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Maguicha? ¿Buenos días? Pues sí, sí es un ratero, y no lo es nada más él, también su esposa. Se robó un auto. ¿Cómo? Se lo racharon, llegó la policía, su casa, con metralletas y todas las cosas. A ver, señor Juanes, usted tiene aquí un auto robado. No puede ser. Se robaron un auto, pero no crean que cualquier carro. ¡Un Tesla! ¡Ándale de los carros! ¿Quieren escucharlo? Sí. A ver, sí. Un Tesla. No se despierten con la luz de tu mirada yo. A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más no te pierdas. Oye, te voy a contarle algo que va a pasar estos días muy loco. ¿Cómo les parece que yo estoy acá en el estudio trabajando como 11 de la noche? Pues bueno, bajo yo, me encuentro cinco carros de policía. Y pues hay diez policías armados hasta los dientes que solamente le pedían los ojos, así, con las máscaras y todo. ¿Qué no es que, señor? Tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado. Y yo, ¿qué? Yo digo, pero señor oficial, ese es mi carro. O sea, yo estaba almorzando, comiendo con mi esposa y acabamos de llegar hace una hora más o menos. Y el señor me dice, bueno, no, Casey, qué raro, es que nos reportaron que hay un carro en esta casa. Y yo, no, señor, no. Yo digo, esto está equivocado. El señor vuelve y me dice, pero está seguro, la placa, ese es su carro. Entonces yo, en ese momento, digo, bueno, voy a entrar a ver qué pasa, ¿cierto? Porque el carro era exactamente igual. Y yo abro el carro, cuando miro para adentro, ahí al lado de, digamos, donde se prende el carro, veo como una servilleta y veo como otras cosas. Y yo digo, mira, este no es mi carro. Me p***o, está abajo de ese carro. Y yo digo, señor oficial, usted no puede creerlo. Y yo, yo, ese no es mi carro. O sea, literalmente, Karen, Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta en Miami. Entonces, bueno, entonces el policía ya se da cuenta, llama al dueño del carro que está aquí en mi casa, que era otro Tesla. Y el dueño llega a mi casa. Entonces el tipo dice, claro, es que yo dejé la llave metida dentro del carro. Y después me dice el policía, bueno, pues entonces vamos por tu carro. Pues yo miraba como para el lado para ver si algún vecino me estaba viendo. Como quien dice, este man, ¿qué está haciendo, no? Pues claro, cinco carros de policía, veinte policías, hay algún escándalo, te lo tenás ahí. Entonces yo le digo, claro, claro que sí, entonces yo me tengo que montar en la patrulla de policía. En la parte de atrás. Ahí así todo, como regañado. Llego yo hasta donde estaba, en el restaurante donde estábamos, y veo mi carro parqueado ahí. Exactamente el mismo carro. Un Tesla, ahí estaba, tal cual. Pues conclusión de la historia. Ahí como les dije ahorita, nos robamos un carro, no nos dimos ni cuenta. Así que, bueno, les quería contar eso porque me pareció demasiado loco. Es de lo más extraño que me ha pasado últimamente. ¿Qué tal? Yo por eso, miren, siempre me he querido llevar otro carro, pero termino en el que traigo. Así en el carro. Pues sí. Oye, está totalmente increíble, maucha. ¿Cómo está hecho de que te comas confundir un carro? Oye, les platico algo súper rápido. A ver. ¿Qué pasó? Un valet parking, estábamos haciendo fila para recoger el auto, y yo vi el mío que estaba cerca, le dije, en lugar de hacer fila, dame las llaves, ahí está, dame chance. ¿Y no era el tuyo? Me dijo que sí, me llevé otro carro. ¿A ti no te ha pasado, maucha, eso? No te hagas. Me he querido, pero siempre busco el bueno y digo, a ver si pega. Es que lo que dice Juan es, es que tenían la llave adentro, y entonces él se mete, y pues arrancó, y pues es igualito el carro. Mira qué conveniente. Lo bueno es que sí eran de la misma marca. Pues sí. Muchísimas gracias, maucha. Más adelante regresamos contigo. Así es, más adelante los veo, chicos. Estos fueron los jitomatazos. Ay, qué jitomatazos de aprieto con esto, pero también tenemos el chisme chisme.